La certificación AENOR de Bienestar Animal es la marca que despierta mayor credibilidad entre las organizaciones. La formación y experiencia de los auditores de AENOR y el rigor de sus actuaciones permite poner el foco en las particularidades de cada especie objeto de la evaluación basándose en la observación directa del animal. AENOR apuesto en 2014 por la certificación de bienestar animal basada en Welfare Quality y fuimos la primera entidad de certificación que desarrolló esta actividad. Cinco años después más de 4.500 operadores de la cadena alimentaria cuentan con este certificado y actualmente disponemos de auditores autorizados y calificados en la mayoría de las especies animales a las que evaluamos. Es el caso del ganado porcino que cuenta con peculiaridades muy concretas a las que la certificación AENOR de Bienestar Animal da respuesta. Así se evalúan las condiciones ambientales para que no haya exceso de calor o frío. También se tiene en cuenta, entre otros parámetros, la condición física, el manejo y el comportamiento típico de la especie para determinar el bienestar de estos animales. El concepto multidimensional del bienestar animal permite interrelacionar todos los indicadores, las medidas basadas en el animal y sus efectos asociados. Por ejemplo, un manejo de la alimentación incorrecto puede dar lugar a problemas digestivos, de condición corporal o incluso comportamentales. Por ello, las evaluaciones deben ser realizadas por personal experto que sepa discernir en todo momento la aparición de señales que supongan una disminución del bienestar animal. La certificación también evalúa el cumplimiento con los requisitos legales, el cumplimiento interno por parte de las empresas y la trazabilidad de los productos que llegan al mercado con el SEO de AENOR. Toda la información sobre la certificación AENOR de Bienestar Animal en www.aenor.com